Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. ¡Hola! 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 ¡Hola, bienvenido de verte todos! ¿Puedes decir algo más? ¡Ok! ¡Sigue, sigue! Así es en la casa, ella es la que manda. Bueno, hoy les tengo un segmento muy especial porque es una pareja que tiene mucho en común con nosotros. Mi esposa norteamericana es de Michigan, de Detroit. Y yo soy de Santo Domingo, República Dominicana. Y la pareja que les vamos a presentar ahora también, ella es norteamericana. Ella se llama Tamara The Teacher. E Iván, también de Santo Domingo, República Dominicana. Ellos están en San Antonio, Texas, ahora mismo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Eso! ¡Emoción! Oye, parecía como que estaba ensayado, ¿no? No, estaba bien ordenado. Un gusto saludarles. Les cuento que yo conocí a Tamara. Yo estaba haciendo unas notas que verán muy pronto en primer impacto en una emisión en Texas. Estuve una semana por allá. Y luego de llegar de la asignación, fui con mi camarógrafo Robertico al lobby del hotel. Y había muchos latinos y algunos de ellos me conocieron, pero Tamara no me conocía. Y alguien le dice a Tamara, mira, él trabaja en la televisión, es dominicano. Y Tamara se me acerca, una norteamericana, diciéndome, ¿qué es lo qué? ¡Oh, Dios mío! Y yo dije, tierra, trágame. Dios mío. Porque yo ni me di cuenta, Tony, quién eres tú hasta como pasarán como una hora y pico. Seguro se estaba haciendo ella, se estaba haciendo yo. Sí, pero hubiese dicho, hi, how are you doing? No, ¿qué es lo qué? O sea, muy dominicano. I never was expecting that from you. No, pero Tony también es muy formal. No, no, pero está bien, sí. Pero después me sentí bien. Me dijeron mis amigos después, me dijeron, ay, que este señor es muy formal y muy serio. Digo, pero es que el señor que me te presentó me dice, ah, que tu esposo es de la República Dominicana. Este señor es de la República Dominicana también, pero no me dijo, oh, que él es esta persona que tiene este show. No me dijo nada de eso. Entonces, yo pensaba que eras un amigo de él. Por eso yo te acerqué. Yo le digo, pues, dile qué es lo que es. Él dice, no, no quiero decir eso. ¿Qué significa eso? Porque él es de México. Y él pensó que era algo malo. Y yo digo, no, si tú tienes miedo, yo le digo a él. Si tú vas a ver, nada va a pasar. Y yo te dije, está loca contigo. ¿Cómo tú estás? Pero, Iván, tú sí me habías visto en televisión, ¿no? Sí, pero tú me dijiste. No digo yo, Iván. No, yo perfectamente, yo te conozco desde niño. Ah, no. ¿Para qué? Desde niño. ¿Para qué se la pregunta? Ahora me siento viejo, me siento mayor. Tamara diciéndome señor e Iván diciéndome que me conoce desde niño. Desde que eran jóvenes. Ah, eso era mejor. Es que tú eres una leyenda. No, ni ya te puedo ir. Oye, no, pero después me puse a buscar información de Tamara. Y ella es toda una sensación en las redes sociales porque se ha convertido como una maestra de inglés para muchos urbanos en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar del verbo to be, el verbo ser en inglés. To be. Yo soy. I am. I am. Yo soy. Antes de comenzar esta conversación, quiero que me cuenten cómo ustedes se conocieron, porque creo que la historia de ustedes es muy parecida a la de Amy y la mía, ¿no? Sí, no, Tamara te la puedo hacer bien completa, con mucho más detalle que yo incluso. Pues bueno, Iván y yo nos conocimos por la primera vez en una página que se llama Chat Roulette. Yo no sé si. Oh, my God. Wow. Super fortuito todo eso. Ya tú puedes hablar. Entonces yo andaba ahí con mis amigos, como viendo gente de otros países. Iván apareció y me dice, no me de next, no me de next, quédate ahí. Entonces yo casi no sabía español en este momento. Yo acabo de regresar de estudiar en España. El español que yo sabía era súper diferente y Iván habla súper rápido con este acento dominicano y yo cada rato, por favor, más despacio, por favor, más lento. Entonces, después, como él y yo hablamos por un par de horas, la primera vez que nos conocimos de la... Sí, tú hemos hablado como por tres horas. Incluso la anécdota es que justamente cuando cambiamos los correos electrónicos, porque no había ningún tipo de información, solamente era la cara de cada quien, cuando cambiamos el correo electrónico, justamente la conexión se cayó en ese mismo momento. Entonces, después nos agregamos por Skype y yo pienso que fue Myspace en el momento. Sí, creo que era Myspace. No, era Skype y Facebook. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Porque me está mencionando Myspace y Myspace desapareció hace rato. Estamos hablando del 2005, por ahí. No, no, fue en verano del 2011. Sí. Entonces, después de que cambiamos de información, Iván andaba todos los días enamorado de mí, pero... Sigue por ahí, vamos a seguir. Sigue dando detalles. Entonces, pero después me enteré que él tenía novia. Entonces, él andaba con una novia. Oh. Yo la encontré en Facebook un día con una foto de la novia y todo eso. Digo, ok, está bien. Pero seguimos así de amigos. Y cada año, mi cumpleaños, él siempre me decía, feliz cumpleaños, yo te quiero. Yo tengo hasta todas las fotos todavía de Facebook, de él mandándome cosas por mi cumpleaños. Ya, déjame dar un aclarándum para no quedar el malo de la película, ¿cierto? Que realmente nos tratábamos como amigos, y tú lo sabes muy bien. Realmente siempre yo trataba de practicar con ella en inglés, ella conmigo en español. Ajá. Realmente. El tema de la novia fue un detalle que omití, porque a veces uno omite los detalles, tú sabes, pero siempre teníamos esa buena química de, siempre nos escribíamos como amigos, cómo tú estás, cómo te vas. Mira, tengo este proyecto, tengo este proyecto. Siempre teníamos esa conversación de amistad a la hora de estar realmente. Sí. Entonces, después, cuando pasaba el tiempo, yo siempre buscaba a Iván cuando yo tenía problemas con los novios, cuando cosas me pasaban. Yo siempre buscaba consejos y cosas así. Pero en dos mil dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. De enero de 2017. Que yo estoy militar, entonces yo tengo muchas amistades en el militar. Entonces, uno de mis amigos, que era gringo también, tenía una esposa que era dominicana, y él me invitó para ir con ellos en grupo a unas vacaciones a la República Dominicana. Entonces, justamente un mes antes, Iván me llamó y me estaba diciendo que él había dejado con su novia. Estaba buscando consejos y como diciendo, ay, que cuando tú te dejaste con tu novio, que tú hiciste para... El viejo truco, Iván. El viejo truco. Aconsejame. No, no, no. Es clase tigre. No. No, no, no. Como la canción de este muchacho. Entonces, hablábamos y después yo le decía, mira que yo voy a ir a la República Dominicana, pero yo viajaba mucho antes para Puerto Rico. Y él dice, no, que tú siempre terminas en Puerto Rico, tú no vas a venir. En fin, yo llegué ahí, pero él me dijo, ah, que tú vas a estar en San Cristóbal y eso está muy lejos de Santo Domingo. Entonces, no te voy a ver. Entonces, tuvimos un grupo de como ocho personas. Entonces, dentro de este grupo, una amiga tenía que visitar la abuela que vivía en la capital. Entonces, como quiera, yo terminé en la capital. Entonces, Iván me dice, ok, está bien, mándame a location. Yo lo mando y la casa de Iván está justamente enfrente de la casa de la abuela de mi amiga. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Nice! Entonces, cruzamos la calle y Iván me besó, sin ser su novia ni nada. Este sí fue el viejo truco. ¡Ay Dios! No solamente que me besó Toni, me llevó a presentar a su mamá. Me subió arriba para presentar a la mamá y todo. O sea, ya trato prometida prácticamente, ¿no? O sea, ya. Ya trato hecho. Esos ojos hermosos. Yo dije, no, de ella yo no la puedo dejar escapar. Esa tiene que ser la esposa de la mujer de mi vida. Pero yo le rechazaba muchas veces Toni. Me tomó mucho tiempo para aceptar salir con él. Porque yo no quería salir con una persona que estaba viviendo en un país diferente. Ella decía, no, no. Ella quería, pero se estaba haciendo la vida. Oye, entonces parece como un programa que daban antes, se llama Los Recién Casados. ¿Dónde te acuerdas, Iván? Bueno, para mí, cuando le dije que íbamos a tener un varoncito porque no se lo esperaba. No, qué sorpresa. Claro. Cada rato vamos a Maturín y vas hasta ahí. Me acuerdas mucho de la dinámica. No te voy a tomar risa. Me parece la dinámica, ¿no? Oye, ¿qué tiempo llevan casados ya? Dos años y tres meses. Qué bien. Nosotros vamos a cumplir ahora 19. 19. 18. No, 19. Yo lo siento como 19. No, I think it's 18. Son 19. Bueno, ok. Ok. Óyeme, entonces tu mamá es anglo, Tamara, y tu papá es afro. ¿De qué parte es tu mamá y de qué parte es tu papá en Estados Unidos? Los dos son de Ohio, los dos. Mi mamá ahora mismo vive en Indiana, pero ella nació también en Ohio, de Cincinnati. ¿Y alguna vez ustedes sean en Ohio? No, no. No. No, no. No, no. No lo empujes. 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 Oye, me te cuento de que Tamara habla cuántos idiomas, como cinco idiomas, habla portugués. ¿Cuál otro más? Oye, ¿en qué momento comienzan ustedes? Porque se han convertido en una pareja de mucho éxito en las redes sociales, ¿no? He visto sus videos en YouTube, en Instagram, en TikTok. ¿Cuándo comienza ese furor? Y, de hecho, se han convertido también en una forma de generar dinero. ¿Qué? ¿El qué? Siete pollos. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Siete pollos? ¿Qué voy a tomar? Mauricio Llano. Mauricio Llano. Hecho por Iván. Ok. Eso comenzó, de verdad, como yo tenía un amigo del militar que le gustaban mucho los videos que yo hacía enseñando. Entonces, él me dijo, tú deberías hacer un Instagram aparte para que tú hablas de estas cosas, ¿no? Entonces, yo hice el Instagram con la intención para enseñar. Eso siempre ha sido la intención. Pero un día yo estaba hablando con Iván. Él había hecho como mangú, morir soñando, muchas cosas. Y yo estaba en camino al trabajo y yo grabé un video a lo loco de que como, por eso a mí me gusta salir con un dominicano. Porque si yo salgo con alguien de los Estados Unidos, me va a hacer leche con chocolate. Pero un dominicano te hace morir soñando. Me hace arroz con pollo, mangú, y yo estaba hablando puro desbarate por ahí. Me gustan los dominicanos. Yo estoy comprometida con un dominicano. Un gringo me va a hacer leche y chocolate. Pero un dominicano tiene sazón, tiene sabor. Me va a hacer morir soñando, c***. Me va a hacer arroz con habichuelas. No va a decir, hey, how are you? Me va a decir, mira, mi amor, que rica tú estás. Mira, vamos para la calle. Así, a mí me gusta como hablan. Me gusta como bailan. Me gusta todo. Entonces yo fui a trabajar y en mi trabajo yo no puedo tener mi celular. Pero cuando yo salí, Don Miguelo había hecho como repost al video. Don Miguelo es un cantante de música urbana en la República Dominicana. Exacto. Entonces mucha gente comenzaron a seguir, 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 seguir. Y ahí como fue viral y como toda la gente comenzaron a llamar. Y fue otra ocasión también cuando la gente no quería venir a la República Dominicana porque la gente estaba diciendo que era muy peligroso y que mucha gente estaba muriendo ahí. Entonces mucha gente quería que yo hablara de eso y no iba a hablar de eso. Pero después mi prima, que nunca había viajado allá, comenzó a hablar muchas cosas malas. Entonces a lo loco, otra vez, yo grabé un video diciendo, mira, si tú no quieres ir a la República Dominicana, está bien, dame tu vuelo, yo voy por ti. Entonces este video también fue viral y ahí comenzamos a aumentar. Entonces todas las veces que han ido viral, como fue... Fortuito. Siempre la relación de nosotros siempre tiene esa palabra detrás. Todo ha sido siempre muy fortuito, natural, orgánico diría yo. Sí. Entonces después yo digo, pues yo comencé esta plataforma para enseñar. Entonces tengo que redirigir, ¿así se dice? Redirigir. Ajá, como la plataforma por el propósito que yo lo creí. Entonces yo empecé mi escuela de inglés en línea y yo tengo como más que 50 estudiantes y también yo enseñé español. Y yo comencé este negocio también aparte. Entonces ahora como todavía los dos salimos y hacemos cosas chistosas, pero es más con el propósito de como dar algo de vuelta a la comunidad y que la gente puede como transformar y ir creciendo. Porque tampoco, como dice Iván, él no le gusta estas cosas rastreras de estar haciendo locuras y cosas sin propósito. Y como hay muchas cosas malas en el internet también hoy en día. Entonces yo trato de ser como una persona ejemplar por todas las niñas que me ven todos los días y ser una buena influencia en la población. Es bonito, ¿no? Y hace mucha falta hoy día en las redes sociales que hayan ejemplos a seguir y no ejemplos a no seguir. ¿Tienes que ir o...? Sí, tengo que ir. ¿Tienes que ir? Tengo que editar una historia. Ok, voy a ir. Ok. Fue súper bien conocerte a ustedes. Fue bien conocerte a ustedes también. Fue bien conocerte a ustedes. Gracias. Amy también es periodista, ya trabaja en un periódico acá muy importante en el sur de la Florida. Y estamos ahora lidiando con la situación del edificio que se derrumbó y ha sido una semana de mucho trabajo para ella, ¿no? Gracias a todos. Esta casa parece un newsroom aquí en mi estudio, ella en su oficina. Estamos todo el tiempo pues con la información de punta en todo momento. Tamara, tú eres parte del Navy, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito cuándo comienzas, cuándo ingresas y cuál es tu rango. Ay, ya. A mí no me gusta hablar de esas cosas por el tipo de trabajo que hago. Yo no puedo dar mucho detalle. Pero te ha tocado visitar, estar en diferentes países por tu trabajo, ¿no? Sí. Como este sí, como yo he desplegado con el militar y como yo he ido a Australia, Dubai, España, lugares así. Suiza. Qué interesante. Mi hermano también está en el Army, ya está a punto de retirarse, mi hermano menor Alex. Sí. Y nada, y te agradezco por todo lo que haces por nuestro país porque de ustedes depende nuestra seguridad en esta relación que nos ha dado tanto a nosotros los inmigrantes. Y yo soy un testigo de eso y también Iván puede dar fe de eso. Iván, y tú cuéntame, ¿qué te dedicas? Cuéntame un poquito cómo te has adaptado aquí en Estados Unidos. Yo me da todo muy bien si tú supieras, Tony. Tú sabes que mayormente siempre cuando las personas a veces migran de una tierra a otra, mayormente siempre las cosas se le hacen muy, a veces, pues arriba no tanto en lo económico, sino a veces todo en lo emocional. O sea, hay que mucha gente, Disney, que la típica depre que te cae cuando tú vas de una nación a otra, que tú no te encuentras en ambiente, lo que sea. Pero en mi caso particular realmente a mí me ha agradado mucho Tessa. O sea, Tamara me dijo que tú y yo incluso compartimos cosas similares, como ejemplo la música, el jazz. Y realmente Tessa es una ciudad muy rica culturalmente en el jazz. Y yo realmente en ese tema me ha adaptado muy bien. Antes de la pandemia yo estaba, con el tema laboral, antes de la pandemia estaba yo trabajando en construcción aquí en Tessa, que realmente siempre tiene mucha fuente de empleo en esa área. Pero cuando pasó la pandemia, vienen los empleos abajo, entonces estoy yo sin empleo, entonces me dediqué al negocio del delivery de comida, la repartición de comida. Por ese tiempo no tuve la pandemia realmente. Y sí me ha ido muy bien. Y aparte de eso, estamos trabajando en el tema de las redes sociales con eso. Y un tema personal ya propio mío, me estoy dedicando al estudio del Real Estate de Vienta Real Estate. Ya dentro de poco lo termino y voy a ver si no tenga mi licencia, ¿se dice? Sí, la licencia del Real Estate me voy a dedicar a ese tema de la venta de casas de Tessa. Porque ahora mismo Tessa entero tiene un volumen alto de personas que están migrando a Tessa de otros estados. Y la venta de casas está por la nube realmente. Y eso es un negocio que me quiero dedicar a eso. Pero aparte de eso, como vuelvo y te repito, estoy encargado realmente de como el 50% de la plataforma de tomar, plus más su motivación día a día. El tema del levantarse, la goza, y ahí el manejo de la cámara, la edición de los videos, la contabilidad también. Sí, Iván estudiaba contabilidad. Pues bueno, él hacía contabilidad cuando estaba en la República Dominicana. Ha trabajado toda su vida en un banco. No, tú sabes que Amy, mi esposa también hizo Real Estate acá donde llegó a Miami, ¿no? Porque ella vivió en República Dominicana. Muchos de los que están viendo este video ahorita conocen muy bien la historia de Amy. Ella hizo radio y televisión allá y así nos conocimos. Fue una relación a la inversa, ¿no? Yo estando aquí, encontrando a ustedes, Tamara estaba aquí, tú estabas allá, yo estaba aquí y Amy estaba en la República Dominicana. E hizo Real Estate acá. Pero yo creo que en cuestión de las redes sociales le va a ir muy bien a ustedes. Tienen mucha chispa y si están ya dominando la parte técnica y saben editar y cómo hacer toda la producción de un video, es una muy buena entrada de dinero hoy día. Déjame visitar, o sea, yo en ese punto me encargo de muchas cosas, pero lo que no saben los jefes pagas. Ah, ok, ok. ¿Quién es el jefe ahí, Tamara? En el ajeno, en la plataforma, pero no saben pagar. Oye, ¿cómo ustedes se la juegan con la cuestión de la comida? Por ejemplo, Tamara, norteamericana, tú dominicano. ¿Cómo fusionan la dieta en la casa? Déjame comenzar rápido. Anteriormente, rápido, era yo quien cocinaba mucho más. ¿Y qué tocías? ¿Qué cocinabas? De todo. Arroz, habichuelas, pollo, guisado, ensalada. Todo porque mi mamá me crió muy de casa, realmente. Y yo sé muchas cosas de cocina. Entonces, yo cocinaba mangú, platos fritos, puré. Dumplings. Dumplings. Yo sé un número de cosas, pero ahora ya, como mayormente a veces soy yo que más estoy en la calle trabajando. Tomara es la que me encarga de la cocina realmente. Yo he aprendido de cocinar como cositas de la cultura de ustedes. Como yo llamo a la mamá de Iván y me dice cómo hacer un moro. Yo hago pescado. Yo hago... ¿Cómo? ¿Qué pecado ella, Toni? Mira, un salmón. Me queda bueno. Bueno, el salmón no es tan complicado de hacerlo. Un poquito de sal y ya. No, pero ¿cómo ella lo sazona, Toni? Ah, bueno, eso es importante. Tú sabes que el otro día yo me puse a hacer un arroz porque a mi hijo William, que tiene 11 años, le encanta el arroz con huevo. Y yo en mi vida nunca había hecho arroz. Ese un otro día me quedó bien. Digo, el primero me quedó puro con con, porque lo dejé quemar. Pero el segundo me quedó bien y es un carnaval. O sea, yo me sentí tan emocionado de haber hecho arroz por primera vez en mi vida. Dios, yo estaba cocinando arroz todos los días hasta que me salió bien. Iván ya estaba harto de comer eso. Toni, discúlpame. Después que aprendes a cocinar el arroz, te sale más fácil que pelar los mangos. Ok, tú sabes que ya estamos hartos de mango en la casa. Tenemos unas cuantas matas acá. Y yo he inventado varios platos. Por ejemplo, el mango con queso cotaje, cottage cheese. I love it. Yo le pongo cottage cheese hasta la carne. Me encanta combinar el cottage cheese con cualquier tipo de comida. Pero los mangos que tenemos aquí en la casa son dulcísimos. O sea, son unos mangos así grandes, verdes. Y cuando tú lo muerdes, eso es pura azúcar. Creo que me acuerdo. En esta parte tengo el video porque aquí no aparecen mangos realmente. Ay, qué pena. Cuando vengan a Miami están invitados a casa. Espero que sea en temporada de mangos. Y se llevan un par de funditas para allá, para Texas. Óyeme, en cuanto a los urbanos. Sé que tú has estado invitada, Tamara, a diferentes programas de televisión allá en la República Dominicana. Y tienes mucho contacto con los urbanos. Le estás enseñando inglés a los urbanos. ¿Cómo surgió ese gimmick? Pues, bueno, como en estos días no me di cuenta que hay tantos urbanos que están tratando de hablar inglés, de verdad. Y yo vi unos videos, especialmente del Alfa, que dice que quiere hacer colaboraciones con artistas que hablan inglés. Entonces, él va a ponerse para aprender su inglés y graba muchos videos tratando de aprender inglés. Entonces, yo, estamos viendo que hay más conexiones, por ejemplo, lo que Alofoca hice con Akon y con Mafio con Akon. Mucha gente que está colaborando la música. Entonces, hay una necesidad para hacer entrevistas a estas personas que hablan inglés. Si no, tienen que llamar a un introductor o algo así para, como de ida y vuelta, tratando de hablar con estas personas. Entonces, yo escuché algunas personas hablando. Y yo me recuerdo, siempre estas ideas me salen de la nada. Porque yo estaba ahí arriba tratando de entender una pelea que tenían dos urbanos. Entonces, yo estaba mirando las redes sociales y uno salió con un inglés. Y yo digo, Iván, ¿pero y eso? Y yo digo, pero él tenía que decirlo así, así, así. Y digo, tú sabes que yo voy a hacer un video explicándole cómo tenía que decirlo. Entonces, alguna persona piensa que es chistoso. Normalmente, siempre me dan repos, como Don Miguel lo pensó que era chistoso. Comentó ahí. También Alofoca lo dio repos. No pienso que le gustó mucho. Lo dio repos ahí. Entonces, por eso yo sigo. Pero todas las semanas, yo trato de hacerlo a lo menos una vez de la semana. Y muchas personas siempre me escriben con sus recomendaciones de que yo quiero que tú analices el inglés de esta persona, esta persona. Entonces, me pasen un video también para enseñarme exactamente cómo hablan. Y yo digo, ok, está bien. Y yo lo repaso. Y si me gusta, yo lo hago. Y a raíz de eso, pues, comenzaste con tu escuela virtual de inglés. Sí. Y de verdad, Toni, eso es una cosa que a mí me gusta. Aparte de cualquier trabajo que yo he tenido, eso es el trabajo que yo disfruto al máximo. Porque yo tengo estudiantes. Yo comencé en febrero haciendo eso. Entonces, ya tengo estudiantes que han estado conmigo por casi cinco meses. Y para verlos como tan tímidos, que no te quieren hablar. Y ahora, cuando me hablan, me hablan en inglés. Me dicen, oye, like, what time is class? O como, con mucha confianza, como me hablan. Y para ver el progreso y que la gente me dice, mira, que yo he podido lograr un posición más alto en mi trabajo. Yo puedo hablar con mis hijos y la maestra de mis hijos y cosas así. Y eso me da como mucho gusto para ser sincera. Como eso es el trabajo que más me llena en la vida que yo he hecho. Y mi sueño es tener una escuela de inglés que es el mejor de Rosetta Stone. ¿Y cómo le vas a llamar a la escuela? ¿Qué nombre le vas a poner? Tamara the Teacher. Tamara the Teacher. ¿Tú sabes que en la República Dominicana había unas galletitas, unas crackers que se llamaban Tamara? Había una marca guarina y otra Tamara. ¿Te acuerdas, Iván? No, no sabía. Ah, no, es que, Iván, yo puedo ser tu padre. No, 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 mi mano mayor. Óyeme, Tamara, ¿qué te iba a decir? ¿Cuál es el error más común que tú encuentras en las redes sociales de los urbanos dominicanos tratando de hablar inglés? El número uno es la frase que todos quieren decir, pero todos lo dicen mal. Cuando quieren preguntar si tú hablas inglés. ¿Te hablas inglés? ¿Te hablas inglés? Se lo olvida el do. Do you. Do you speak English. Y yo estaba explicando eso ayer, que muchas personas se confunden porque el do viene del verbo hacer en inglés, pero también do es necesario, es un verbo auxiliar que es necesario para formar una pregunta. Entonces, a veces no está representando el verbo hacer, simplemente está ahí para dejarte saber que es una pregunta que viene. Entonces, yo hablo de cosas así y muchas personas piensan, ah, que si tú explicas tanto, la gente no va a entender porque no tiene cierto nivel de educación. Pero todos mis estudiantes, hasta como lo más lento, ha podido entender las explicaciones y todo que yo doy. Por eso yo pienso que mi escuela ha sido diferente que otras personas, porque la manera que yo explico es muy simple y como fácil para entender y no tan complicado, ¿me entiendes? Mira, yo tomé clase de inglés en la República Dominicana antes de emigrar. Yo emigré a los 17 años en AP, inglés básico, inglés para defenderme, ¿no? Ya con mi esposa, en mi casa se habla mucho inglés, con mis hijos, ¿no? Yo le hablo español a ellos para mantener los dos idiomas. Pero yo todavía tengo un problema serio con this and that, como that, this, qué está cerca, qué está lejos. O sea, give me this, give me that. Yo di una lección completa. Yo tengo una lección completa en this, that, this, and those. Y como yo explico la diferencia entre todo, this y these es para las cosas que están cerca, that and those es para las cosas que están lejos. These para las cosas plurales, those para las cosas plurales. Solo these está cerca y those está lejos. Es fácil, aprenda inglés con Tamara. Llámelo 1-800-TAMARA. Qué cool, qué cool, qué chévere. ¿Ya cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Cuál es tu social media más efectiva, la que más usas? Yo más uso en Instagram, tengo más seguidores en TikTok. Tengo como 50, 71 en TikTok. No, 571 en TikTok. Y en Instagram son 271,000. En Instagram son 271,000. Sí, 74. 274,000. Y en YouTube, como 10,000. Creo por ahí, no es lo pasado. Pero disculpa que te responda la pregunta por ti, pero la más efectiva es Instagram. ¿Le está monetizando a Instagram? Pues bueno, hay gente que paga para las publicidades y cosas así. Yo recibo más cosas así por ahí. Pero monetizando en TikTok y también en YouTube. Qué bien. Oye, me vi que transformaste tu auto en un auto dominicano-americano. La mitad dominicano, mitad americano. Un video que pusieron en YouTube muy divertido, ¿no? La mitad del carro va a ser americana, porque yo soy americana. Y la otra mitad va a ser dominicano, porque tú eres dominicano. ¿De quién fue la idea? No, mía no. No, no, yo digo mía. Ah, ok, ok, ok. Porque realmente Tamara vive en la República Dominicana. A ella le encanta el país como está realmente. Siempre que yo llegue aquí, ella me dijo, mira, yo quiero que ese carro tenga la personalidad tuya y mía juntos. ¿Por qué te gusta tanto la República? ¿Por qué te gusta tanto la cultura, la idiosincrasia del dominicano? ¿Qué te atrae de nosotros, Tamara? Yo pienso como que hay muchas cosas que son parecidas. Por ejemplo, como mi mamá, obvio es, ¿cómo lo dice? Lo digo de la forma correcta, como que no gringa, pero... No, blanca. Ok, blanca. Pues blanca de los Estados Unidos, pero yo crecí con la familia mía morena. Y toda mi familia es muy como educada, pero tiene una cultura que es como diferente. Como, por ejemplo, nosotros hablamos más rápido en inglés. O sea, en tu familia no hay nadie hispano. O sea, ni un primo, ni un tío, ni un vecino. Nadie. 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 Wow, muy interesante. Ajá, pero Iván ha conocido a mi familia entera, que todos son emprendedores, como mi papá, mi abuelo, el abuelo, el papá de mi abuelo, como todo el mundo tiene sus propios... Incluso mis hermanos. Todos mis hermanos no trabajan por ninguna otra persona, tienen sus propios negocios. Es porque nosotros no creamos así. Pero hablando del idioma, cuando yo aprendí español en España, a mí me gustaba como hablaban, pero digo, eso no es parecido a como yo quiero comunicarme, como yo me comunico en inglés. Si me entiendes, también con los mexicanos yo digo, y después con los puertorriqueños, ellos hablan un poco más rápido, me gusta la jerga, me gusta como puedes hacer tantas cosas con el idioma. Y con los dominicanos es igual, que sí entiendo como hablar bien y formal, pero me gusta que como tienen su forma de decir las cosas y todo el mundo quiere copiarlos. Como si tú ves a la música y las cosas que son populares en Latinoamérica, como muchas veces la gente quiere copiar a los dominicanos porque tienen un estilo distinto. Y así es con los morenos del país de los Estados Unidos. Muchas personas critican, pero también muchas cosas, muchas personas quieren copiar ciertas cosas que ellos hacen porque siempre están inventando de estilo. Entonces, con el tema del idioma, me gustaban como, me gustaba hablar más rápido en español. Por ejemplo, en vez de decir cómo está, yo digo, ¿cómo tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Que a mí me gusta esta parte de la cultura y también la comida, las playas, todas las cosas que tiene que ofrecer la República Dominicana, me encantó. Me encantó. Oye, ¿qué dice tu familia cuando están reunidos en una cena, en Thanksgiving o en Navidad y te escuchan hablar español? Enséñame. ¿Ah, sí? Enséñame. Muchos de mis familiares me pagan también para enseñarles español. Iván, cuéntame, ¿hay planes de crecer la familia, tener hijos? ¿Cuántos piensan tener? ¿Será una familia bicultural? Definitivamente. Incluso una de las cosas que hemos hablado siempre es eso que tú dijiste, de cuando estamos con los niños, siempre hablarles los dos idiomas, porque nosotros vemos mucho eso. No es una tarea fácil, ojo. No es una tarea fácil. Por ejemplo, en mi caso, mi hija Emily, sí, habla español, lo entiende muy bien. William lo entiende bien, no le gusta hablarlo mucho, pero ya con el pasar de los años, ya cuando vaya a tener algunos, llega la adolescencia, espero que tenga más interés. No, pero sí, en la casa enfatizamos muchísimo. Y cuando van a casa de mi mamá, que vive en Miami también, William tiene que hablar español, porque a mi mamá le gusta mucho el con-con. En español no hay con-con. No hay con-con si no lo dicen en español, ¿no? Pero es una buena dinámica. Otra cosa que les recomiendo a ustedes como una pareja joven, ya yo como un veterano en estas líneas, es que no tengan muchos televisores en la casa. Yo trabajo en la televisión, en mi casa, en esta parte no es una casa pequeña, una casa un poquito grande. Tenemos un solo televisor en toda la casa. Es un televisor bastante grande, con un buen sistema de sonido, casi un cine. Pero eso es lo que ayuda en la familia, es que cuando decidimos ver algo, estamos todos juntos en el mismo lugar en la casa. Eso de tener televisores en la habitación, no es recomendable. Eso es un buen consejo, Tony, realmente. Y me hice, te voy a recordar a mi propia familia, que realmente cuando éramos muy pequeños, nada más había un solo televisor y eso, había mucha unión en mi familia cuando yo era pequeño. Me acuerdo yo que a la hora de la cena, a la hora de las cinco se veía siempre un solo canal. Hablamos que es primer impacto, a las cinco se veía siempre eso, vuelta al mercado y después la entrevista con Tony. ¡Qué bien! Esto no estaba planeado, que quede claro. Oye, mi Iván, ¿y qué tal tu inglés? ¿Cómo va tu inglés? Mi inglés creo que va un 50, 70 por ahí. ¿Qué dice la teacher? La teacher es yo, mi teacher. Ella puede hablar por mí. Habla bien. Iván, yo estoy muy orgullosa de él porque él de verdad como ha aprendido mucho él solo, porque él tiene estas cosas como yo soy maestra y tú sabes como ustedes los hombres pueden ser a veces que no quiere que la gente te diga esto, esto, lo otro. Pero este mes, él ya inscribió en mi curso de inglés, entonces él va a estar en la clase avanzado, la clase avanzado con los demás de los estudiantes, porque lo que pasa es que Iván está aprendiendo mucho solo, pero podría aprender mucho más si él se siente por una hora con mi clase de inglés. Entonces él decidió, yo no le obligué, yo le digo, mira, cuando tú estés listo, tú puedes decidir para ingresar porque es información gratis y yo estoy haciendo eso todos los días como quiera. Iván estaba aprendiendo con el método de inglés sin barrera, ahora está con inglés con Tamara. Ah, exactamente, sin barrera. Sí, no, realmente yo, el tema conmigo y mi inglés son las reglas gramaticales, que realmente es cosa como tú dijiste que me pasa, no sé qué quiere ser el dos, el dos, cuando usar auxiliares, pero sí, realmente sí, en este mes voy a poner todo mi esfuerzo con Tamara de teacher, esperando que me haga un poco de descuento, por lo menos. Pero mi familia habla muy bien de él, dicen, cuando él llegaba aquí casi no sabía como mucho, pero dicen, wow, como cada vez que visitamos él sabe más y más y más y él puede tener conversaciones completas. Muchas veces ellos se ríen porque él dice cosas chistosas, Iván siempre está como haciendo bromas o como hablando cosas. Y por ser como inmigrante, él aprovecha de ser directo a la gente y muchas veces dice cosas locas y la gente... A veces el vocabulario no es muy exceso y uno tiene que valerse del vocabulario que tiene. Como por ejemplo, había una vecina una vez que tenía una marca en su cara, como algo le había pasado. Pero como nosotros tenemos educación, son las personas que son de aquí, estamos mirando, pero no decimos nada, porque no es muy educada para preguntar a algo que tú no sabes. Entonces llega Iván y le mira así, le mira así y dice, what is that on your face? ¿Y qué dijo ella? Le dijo, ¿qué te pasó a la cara ahí? Pero le dijo en inglés. No es solo simple curiosidad. No, claro. Es una de los gentes y somos muy curiosos. Así es, no, pero es práctica, mucha práctica y como tiene una buena escuela ahí con Tamara, hablan inglés todo el tiempo en la casa y eso te va a ayudar muchísimo. ¿Y qué tal San Antonio? ¿Le gusta San Antonio? A mí me encanta esa ciudad. De hecho, Iván, a ti te gusta mucho el jazz y está cerca de Austin, que es la capital de la música en vivo. Hay un club de jazz que se llama The Elephant Room, que está en Austin, que está en un sótano, que cada vez que yo voy allá, voy siempre para la Independencia de México, me invita a la estación local de una edición. Y queda en un sótano y siempre hay una banda de una big band tocando en ese sótano. Me encanta. Mira, lo voy a anotar en la gente. Elephant Room se llama. Disculpa, aquí en Texas, en San Antonio, disculpa, hay uno que se llama Jazz Texas, que hace mímicos, está en el Perth y es tu sótano y tú vas igual, siempre hay un beat band jazz tocando siempre. Bueno, ¿y cuándo piensan ir a la República Dominicana? ¿Tienen planes? En octubre, ¿no? Sí, estamos hablando en octubre, un amigo de mis amigos, unos amigos en casa, Gabriel, por cierto, si ves la entrevista, le mando saludos. Él se va a casar y tenemos la fecha ahora para octubre, realmente. Así visitamos la familia y todo. Bueno, Iván, Tamara, qué gusto conversar con ustedes. Un placer. Son una pareja ejemplar. Qué bueno que están dándose buen ejemplo en las redes sociales también, ¿no? Haciendo algo positivo, ¿no? Algo que aporte. Con tantas cosas que uno ve que no aportan para nada en las redes sociales y que influyen tanto en la juventud. Así que les felicito. Y aquí tienen un amigo más en Miami. Cuando vengan a Miami, por favor, vienen a mi casa, hacemos una parrillada ahí y la pasamos bien. Igualmente, Tony, la puerta de nosotros está abierta. Cuando tú vuelves acá, sabes que tiene que pasar tiempo con nosotros, especialmente conmigo, para que nos tomemos una copita de vino y escuchemos la cuanta música allá también. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eran Iván y la t-shirt Tamara desde San Antonio, Texas. Yo soy Tony Dandrade. Recuerden compartir este video, presionar la campanita y también verificar y revisar mi podcast. ¡Qué bien! ¡Qué bien con Tony Dandrade, que me está yendo muy bien! ¿Ya te suscribiste, Tamara, Iván? Sí, sí, definitivamente. Desde los tiempos, ya tú sabes, te dejaste mucho. ¡Qué bien! Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Amén, amén. Un gusto para todos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!